Hola amigos y hola amiguitos por ahí. Les tengo una noticia mala y les tengo una noticia buena. Empezaré con la abuela. Pues, la abuela es que el bebé Cacatúa ya no quiere estar más en el nido. Salió del nido y ahorita se lo puedo ir al señor. Ya está fuera del nido, camina en el piso de la jaula, así camina. Por cierto, mi papá ya le da comida con una jeringa. Ya él le da comida y lo va a enseñar a hablar. Ya que habla y cosas así, mira. Esta es la comida del pichón y la jeringa está, no sé. Ahí él le prepara la comida al pichón y después la agarra con la jeringa, que no sé dónde está. Y sí, ya el pequeño, ya no está tan pequeño. Y le digo que va a ser de color gris, una Cacatúa gris. El bebé. Ya su plomaje no es amarillo, es negro. Y parece ser una Cacatúa gris con amarillito y blanco. Ok. Y la mala es que... No lo quiero decir, pero lo voy a decir. Denmelo un tiempito. La mamá, Cacatúa, murió. Fallestido hoy en la mañana, la encontramos. Un macho, está en el piso, la mamá Cacatúa muerta. Y el macho, cantándole, cantándole, intentándole parar. Y entonces mi papá, empieza, mi papá está ahí, entonces mi papá se levanta y ve que el macho está ahí agarrando a la hembra, intentándola de levantar. Mi papá al principio creía que era que el macho se lo estaba echando en el piso. Pero cuando mi papá se acerca a la jaula, ve que la hembra está muerta, muerta. Y no se sabe qué fue, pero mi papá dice que según fue que se murió por enfermedad. Por eso paró de darle comida al bebé. Ya no le daba comida, ya no alimentaba al bebé, al bebé Cacatúa. No le daba comida, ya no le daba comida. No le daba comida. No le daba comida. No le daba comida. Se murió. Entonces, como ya lo saben, no está con nosotras la pequeñina. Se murió. Hoy mismo, mi papá la vio. Mi hermano y yo, pues las enterramos. Pues fue la mejor madre y la única madre del pichón. Y nosotros creíamos que no eran buenos que ella ponía, pero no era buena madre. Y sí lo era. Los chicos siempre le daban su comida. Se enfermó la mamá y no sabemos de qué. Y cuando se enfermó, se murió. Ahora hay dos machos, pero no hay hembra. Pero vamos a comprar dos hembras ahora. Pero igual es tramo. Si pongan, denle like y suscríbanse si les da tristeza. O F en el chat por la madre cacatúa. En la vida de ella, ella era demasiado joven, o sea, jovencita. Era una cacatúa jovencita. Pero, como saben, uno no sabe cuándo otra persona o otra cosa o un animal va a morir. Uno no sabe cuándo otra cosa va a morir. Cuando otro ser vivo muere, a veces la persona no sabe. Yo no sabía porque ella estaba jovencita. Ella ya le estaba, pero muy que muy bien, o sea, ayer. Y no sabemos si tenía desde la noche. Y les quiero enseñar el bebé cacatúa.